Donay, Eloheinu, Melech HaOlam, Asher Kideshan, Bebotabat Sibano, Abba, Asher Natan, Anotor Atemeth, Bendito eres Elohim, Yahweh Tsebaot, en el nombre grande, Yahshua HaMashiach, te damos todo el Abba, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, y nos ordenas guardar la fiesta de Sukkot, Abba, entregaremos este primer Shabbatón de Sukkot, empezaremos, este sidur, escuchando el toque del Shofar, yo haré la oración, Baruch HaTadonai, Eloheinu, Melech HaOlam, Abba, Kedos Asher Kideshan, Bebotabat Sibano, Alismoa, Al Shofar, Bendito eres Elohim, Yahweh Tsebaot, que nos bendijiste, y nos apartaste, y nos ordenaste, de escuchar, el sonido del Shofar, en el nombre grande, de Yahshua HaMashiach, Oh casa de Judá Azte Shubá Ya Shachamashiach viene pronto Los cristos van a empezar a caer Ya empezaron a caer Oh casa de Israel Azte Shubá Sal de la idolatría Los cristos ya están cayendo Arrepiéntete Arrepiéntete Porque pronto Pronto será tarde Arrepiéntete Aleluya Deja esto De monaje Fue hecho por fe Ismael Israel Adonai Eloheiru Adonai Ahar Oye Israel Yahweh Munoes Ismael Israel Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. ¡Bendito es el Rey de Israel! ¡Aleluya! Así con gozo, con mucho gozo. Vamos a abrir nuestra Tanakh. En el Salmo 67, vamos a leer el Salmo 67. Y posteriormente vamos a cantar, aquí y allá, el canto de Sukkot ya llegó. Ya no está a la puerta, ya llegó. Lo estamos viviendo y nos seguiremos gozando en la gran fiesta de Sukkot. Salmo 67. Elohim, tenga a Rahim de nosotros y nos bendiga. Haga resplendecer su rostro sobre nosotros, ustedes el dos, o meimo. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. Todos, bendiganos, Elohim, y témalo todos los términos de la tierra. Se leerá en inglés. Salmo 67. Elohim, be merciful to us, and bless us, and cause his face to shine upon us, that your way may be known upon the earth, and your salvation among the nations. Let the people praise you, oh Elohim, let all people praise you. Oh, let the nations be glad and sing for joy, for you shall judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Let all people praise you, oh Elohim, let all people praise you. Then shall the earth yield her increase, and Elohim, even our own Elohim, shall bless us. Elohim shall bless us, and all the ends of the earth shall fear him. Bendito es Yahweh. Ahora, quiero que vean, por favor, el verso uno. Verse one. Dice así. Elohim, tenga a Rahim de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ah, beba que sea. Elohim, be merciful to us, and bless us, and cause his face to shine upon us. Esta es la bendición arónica. This is the arónic blessing. Llevaré Jehadonai Yahweh, que Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh bless you and keep you. ¿Se dan cuenta cómo empieza el Salmo 67? Do you realize how Psalms is the Arónica? It is the arónic blessing. ¿Por qué? Why? Porque Yahshua HaMashiach, quien es Yahweh Zebaot, who is Yahweh Zebaot, vendrá, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, y entrará a Yerushalayim, y Él nos bendecirá. Él vendrá y regirá con vara de hierro a las naciones. Y nosotros, con Él. Eso dice la Tanakh. Ahora, dejen su Tanakh tantito, por favor. Close your Bibles. Y yo nada más voy a leer antes de cantar lo que dice en Bayekra, what the book of Leviticus says, chapter 23, y en el verso 40, verse 40. En Leviticus chapter 23, verse 40, dice así, it says, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh, vuestro Elohim, por siete días. Ah, Rebacashah. Verse 40, and you shall take to you, on the first day, the boughs of goodly trees, branches of palm trees, the boughs of thick trees, and the willows of the brook, and you shall rejoice before your God, Elohim Yahweh, seven days. Ahora, el día de ayer, yesterday, yo presenté las especies, I presented the four species, the four species, ahora ya no están tan bonitas como ayer. They do not look as pretty as yesterday, because time passes by, and they fade away. Por eso el Eterno quiere que sea el primer día. For that reason, the everlasting Father once said to the first day, if we keep offering the next days, estarían todavía más maltratadas, they would be less pretty. Entonces, este es el momento de ofrecerlas otra vez, antes de que pierdan su hermosura. Before they lose their beauty. Ahora, por amor a todos los que ayer no estuvieron, y que ahora están aquí presentes, y allá también, así, levantaré las especies, y ustedes levantarán sus manos aquí y allá, y ofrezcamos al Abacados una vez más, porque seguimos en el primer día, porque prácticamente ya se va el primer día. Barujatá, Doná y Elohé, No melejaulam, Abacados, Iné, Abacados, Anachno y Neleotín, nosotros estamos aquí, ven a hacer Abacados para ofrecer, to offer, Abaminos las cuatro especies, the four species, Abba, toma esto por favor, take this, please, como un regalo, as a gift, porque de lo que tú nos das, te damos, we give you. Eso dijo el Rey David, de lo que tú das, y de lo que nos das, what you give us, te damos, we give you. ¿Qué podremos darte, Abba? What can we give you? Todo es tuyo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser entero, todo es tuyo, recibe esta adoración en aplausos, recibe esta adoración en aplausos, Amén, yashahamashia. ¡Aleluya! ¡Aleluya por los aleluyas! ¡Aleluya por los aleluyas! Ahora vamos a cantar, todos, todos, absolutamente todos, bendito es el abacador, bendito es Joshua, y llegó su feo, ¡Aleluya por los aleluya por los aleluya por los aleluya por los aleluya por los aleluya! ¡Más, amigos! ¡Aleluya por los aleluya por los aleluya! Todos, 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 todos y danzamos, celebramos una vez así, ¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! Ahí decimos bendito es Yahweh En cada aleluya que tú dices que yo menciono decimos bendito es Yahweh quien es Yahshua HaMashiach por eso es muy importante gritar con todo nuestro ser con todos nuestros pulmonos Amén 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 are you Elohim Yahweh de los ejércitos Yahweh of hosts te pedimos que tú nos ministres que tú nos ministres que tú nos ministres por Dios por Dios por Dios por Dios por Dios por Dios conocido como Espíritu Santo pero lo más correcto es el Socro del Altísimo y después yo mencioné no queremos hoy palabra de hombre queremos hoy tu preciosa voz queremos tu preciosa voz en el nombre grande de Yahshua Mashiach en el nombre grande de Yahshua Mashiach Omen Veomen su servidor quien le habla Dr. Javier Palacio Celorio Dr. Javier Palacio Celorio Roy Pastor de la Queguila Roy Pastor of the Congregation Congregación Gozo y Paz Gozo y Paz en Tehuacán Puebla, México le invitamos a visitar la página de Internet www.gozoipaz.mx www.gozoipaz.mx usted encontrará videos audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos están acortando les quiero compartir un tema hoy que tiene que ver con esta bella fiesta de Sukkot que tiene una relación con esta bella de Sukkot ya ofrecimos las cuatro especies el etroj que es el citro el cítrico la palma datilera el hadás que es el mirto y el arabá que es los sauces de los arroyos ahora es una mitzvá que cada uno de nosotros haga un azúcar en su casa builds azúcar en su casa hay hermanos que me dicen hay hermanos que me dicen yo vivo en un departamento muy pequeño pastor yo vivo en un departamento muy pequeño como hago ¿cómo puedo hacerlo? así no hay pretexto no hay ningún pretexto no hay ningún pretexto miren esta bella azúcar chiquita chiquita pero bien hecha ahora no sé si se logre ver pero tiene sus adornos voy a poner aquí tal vez la luz así y bueno ya le colocó aquí mi hija una mesa y tiene sus cubiertos para la cena de Shabbat y entonces cada quien la puede arreglar según su gusto ella en este caso le puso unas fotografías de la familia desde luego que no puede faltar una fotografía del Sefer Torah entonces no hay pretexto así es que para dentro de un año si el Señor nos lo permite no hay pretexto para hacer la azúcar esta es una azucasita y lo importante es que se haga con amor bendito es Yahweh ahora yo mencioné que les voy a compartir un tema que tiene que ver con esta bella fiesta de Sukkot decía yo que ofrecimos las cuatro especies y ese es un mandamiento ahora dice en Levítico 23 vamos para allá Levítico 23 dice y en el verso 40 dice lo siguiente it says 23, 40 de Bajkra Levítico chapter 23 verse 40 ya lo tienen y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso subraya árbol ramas de palmeras ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro al fin por siete días verse 40 and you shall take you on the first day the boughs of goodly trees branches of palm trees and the boughs of thick trees and the willows of the brook and you shall rejoice before Yahweh your Elohim seven days ahora por favor subrayen árbol es muy importante eso y subrayen fruto bueno en la Tanakh nos dice Yahweh en la Tanakh Yahweh tells us como árboles that we are like trees he ministrado en las parashotas de la Torah I have ministered in the parashot of the Torah que un árbol that a tree es comparado más bien un tzaddik es comparado con un árbol a tzaddik a righteous is compared to a tree con fuertes palmeras with strong palms porque el Eterno pone también aquí palmeras because the everlasting father says palm trees la palmera puede vivir en un desierto palms may live in a desierto to make close tension y escuchen los audios de cierto en la página eso es muy importante escucharlos otra vez ahora ciertamente una palmera está en el desierto y aparentemente no hay agua pero sobrevive y dije aparentemente porque si hay agua hacia abajo las raíces de la palmera son aún más largas y fuertes que muchos de muchos árboles entonces el Eterno lo que quiere es que seamos como palmeras que seamos como árboles hermosos y fuertes y que demos frutos hermosos para Yahweh esa es la fiesta de Sukkot dentro de poco voy a dar un estudio que le titulé en forma de pregunta como entrar a la tierra prometida como entrar a la tierra prometida y la sanación es clara y una de las cosas que pide el Elohim es que seamos fuertes los débiles no van a entrar está demostrado en la Torah que los débiles murieron en el desierto por su falta de fe por su incredulidad por su rebelión esa gente no va a entrar al cielo no va a entrar al milenio solamente los fuertes en el espíritu aleluya ahora vamos por favor a Romanos 12 en Romanos 12 Shaul escribió lo siguiente vamos para allá Romanos 12 uno quien quiere que nuestros cuerpos nuestra vida la ofrezcamos en sacrificio vivo alaba K2 Romanos 12 uno así que a Him os ruego por la rajamín de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo K2 es agradable a Elohim que es vuestro culto racional I beseech you therefore brethren by the mercies of Elohim that you present your bodies as a living sacrifice holy acceptable unto Elohim which is your reasonable service nuestra vida tiene que ser totalmente en santidad y entonces así sube como grato aroma recuérdenlo de la palmera recuérdenlo de las raíces profundas la palmera toma agua de todas formas en este caso estoy hablando de una palmera que esté en el desierto ahora vamos por favor al salmo teguilín uno y vamos a encontrar muchas cosas muy importantes en el Atanaj pongan atención todos los mayores de edad los adultos los jóvenes pongan mucha atención a esto una de las bases para ser cadosh es tener buenas amistades gente que busque alaba cadosh hay un audio que hay un ley en la página las malas influencias si tú te juntas con gente mala serás un perverso júntate con gente que sea más cadosh que tú que sepa más de Torah que sepa más de Torah pero sobre todo que dé testimonio que está viviendo en santidad que están viviendo en santidad el salmo uno dice en el verso uno muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado ah bebekasha verse one blessed be the man that walks not in the counsel of the ungodly nor stands in the way of sinners not sits in the seat of the scornful ahora voy a ir desglosando el tema now I will he ministrado I have ministry lo que dice Levítico 23 40 what Levíticos chapter 23 verse 40 says that the everlasting father wants us to be like trees and palm trees strong pero también pide sauces de los arroyos but also he asks for willows the tree of the brook for those who want to take notes lo más humilde lo más sencillo lo más friable friable es como lo más débil por así decirlo pero no se refiere aquí en la Tanaj tanto en debilidad espiritual no sino en humildad entonces al presentar las cuatro especies so when we offer the four species Arba Minut en hebreo Arba Minut en hebreo yo tengo que estar bien consciente ahora tú también and now you also que cosa ofrecimos al Eterno what are we offering to the everlasting father tenemos que ser fuertes como árboles we have to be strong fuertes como palmeras strong like palm trees and to give a lot of fruit for the glory of Yeshua ese es el significado de las cuatro especies ahora recuérdalo por favor fuerte como árbol fuerte como palmera da mucho fruto pero ser humildes como sauce pero ser humilde como a willow el Salmo 1 en el verso 1 si tú sigues vamos para el Salmo 17 por favor el Salmo 17 el Salmo 17 verso 4 nos habla de esto cuando lo tengan me dicen nos habla de que no tenemos que ver con gente mala Salmo 17 verso 4 en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos ahora tú dirás yo no tengo amistad roe con los malos pero cuando prendes la televisión y escuchas manjaderías y escuchas mal palabras estás volviendo cómplice con ellos eso dice la carta de los romanos te vuelves cómplice no escuchas manjaderías en la calle las escuchas en tu propia casa es peor todavía metes al diablo a tu casa entonces tenemos que tener cuidado porque los tiempos son malos y los sentidos ya están cayendo entonces nosotros analizamos que dice la palabra yo me he guardado de las sendas de los violentos yo me he guardado de lo que hablen los violentos de lo que hacen los violentos a mí no me interesa nada de ello solamente me interesa la Torah ahora estoy hablando así porque yo sé que hay almas nuevas aquí y allá hay hermanos que ya están crecidos en la Torah pero nuestra obligación de los que ya sabemos un poquito más es animar a los nuevecitos a que si se puede vivir en santidad y que se debe vivir en santidad entonces pon un resumen así rapidito Salmo 1 1 igual Salmo 17 verso 4 ahora vamos por favor otra vez al Salmo 1 y verás que dice así muy dichoso muy bendito el varón que no anduvo en consejo de malos recuerda que la palabra bienaventurado viene de un santo católico buena aventura y nosotros no tenemos nada que ver con eso nosotros solamente tenemos que ver con lo que dice la Torah muy dichoso muy bendecido muy bendecido entonces tus amigos tus amigas deben ser hermanos en la fe de Yahshua Hamashiach no pueden ser otra cosa ten cuidado tú que vas a la universidad que vas a la escuela que vas a tu trabajo tienes gente a tu alrededor y están hablando cosas feas de irse a fornicar a adulterar a emborracharse con alcohol a drogarse con cocaína ten mucho cuidado cuídate lo puedes hacer en Yahshua Hamashiach todo es posible dice la Torah esto todo es posible para el que cree repite conmigo allá también todo es posible para el que cree en Yahshua Hamashiach somos más que vencedores aleluya aleluya que seas muy dichoso muy bendecido muy prosperado en todo ahora amados vamos a disfrutar este banquete ayer cenaste rico si cenaste rico y tomaste refresco no sé un agua de limón etc pero esto es más todavía es un banquete lo que vamos a comer hoy ahora dice la Tanakh en el Salmo 1 verso 2 en el Salmo 1 verso 2 sino que en la Torah de Yahweh está su delicia y en su Torah medita de día y de noche pero su delight está en la Torah de Yahweh y en su Torah medita día y noche a ver todos aquí y allá en español el verso 2 Amen entonces nosotros meditamos día y noche en la Torah en la Torah ayer yo acabé cansado pero gozoso porque se cansa uno al ministrar pero no me ministro pero no me complain bueno yo llegué cené me puse una ropa cómoda y empecé a orar y empecé a deleitarme en la Torah y después a las 5 o 6 de la mañana el Eterno despierta y a deleitarse en la Torah 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 ¿es así? ¿así te pasó? así nos pasa a todos día y noche meditamos en la Torah y vamos a trabajar y vamos gozosos y no vamos enojados no vamos amargados porque sabemos perdonar y estamos trabajando y exaltamos a la vaca 2 todo el tiempo fuera de Shabbat los clientes nos pagan estamos felices pero estamos exaltando al Eterno y cada vez que nos paga un cliente un paciente en mi caso damos gracias al Eterno lo que tenemos para llevar la paranzada y el sustento a nuestro hogar y es que fíjate mucha atención no el hecho de trabajar estamos trabajando pero nosotros no nos olvidamos de la Torah todo el tiempo estamos exaltando a la vaca 2 todo el tiempo estamos exaltando a la vaca 2 todo el tiempo ¿es así? ¿es así? ahora leímos entonces el verso 2 pero quiero que vayamos rápidamente al Salmo 119 y verso 1 entonces el Salmo 1 verso 2 equivale al Salmo 119 verso 1 y yo diría que los dos versos primeros del Salmo 1 son iguales al Salmo 119 1 tienen el Salmo 119 amados muy dichosos los perfectos de camino los que andan en la Torah de Yahweh a ver todos en español o men a ver más fuerte como si estuvieras en Sukkot amén como que le aceleraron al final aleluya aleluya es que no es como si pareciera estamos en Sukkot es un micra es un ensayo para Sukkot cuando venga Yahshua HaMashiach ahora vamos por favor otra vez al Salmo 1 y vamos a leer el verso 3 salmo 1 verso 3 lo tienen será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ah verse 3 el día que me llamó el eterno bendito es el para predicar su palabra yo decía nadie se convierte nadie quiere Torah voy a perseverar y seguía orando y ayunando invirtiendo mi dinero en el reino en el reino de los cielos en el reino de los cielos yo decía nadie quiere Torah y a veces como que entra un desánimo pero yo reprendí esos diablos en el nombre de Yahshua HaMashiach pero yo rebuké esos diablos en el nombre de Yahshua HaMashiach y yo le dije al eterno y yo le dije al eterno lo que yo oí lo que yo oí de Huacán la región y más allá de Huacán la región y más allá yo sé que es verdad yo sé que es verdad y yo voy a perseverar en alguna ocasión una persona fue tomada por el Ruajacodis ¿sabes? el Ruajacodis puede hablar a través de un burro ¿sí? ¿es verdad? ¿sí? sí esta persona no es creyente pero llegó a mi consultorio pero he came to my office es un goy he is a goy a Gentile y me dijo doctor todo lo que usted está haciendo algún día va usted a tener mucho fruto y es un goy el eterno se valió de un goy por medio de su Ruajacodis para animarme el Ruajacodis de Yahshua HaMashiach entonces yo fui y me postré en mi consultorio en el lugar donde ya le enseñé a algunos hermanos ahora sé que miraba yo hacia Jerusalén y entonces el fruto llegó el fruto está acá ahora no soy solo hay muchos hermanos que están aquí que vienen de otros países o de otros estados de la república y han trabajado también y todos aquí hemos trabajado localmente y cada quien ya tiene fruto ya tiene fruto por ejemplo aquí hay una mujercita sentada ella llegó a la congregación ella se arrepintió de sus pecados hizo bautismo te vilá inmersión en agua en el hombre de Yahshua HaMashiach rompió maldiciones lloraba en la oficina estaba junto yo mi esposa mi esposa y yo perdón y la ministramos y ahora está su esposo y sus hijos ella ya tuvo fruto ella ya tuvo fruto y hay otras personas a las cuales les ha compartido la palabra y esas personas están llevando fruto a otros o sea Yahweh más bien está teniendo fruto más gente la cosa es que no nos desanimemos por eso el canto dice que no desmayemos no vamos a desmayar vamos a seguir adelante ahora para que alguien tenga fruto todo lo que toque prospere nuestro Elohim debe ser Yahweh vamos por favor a Génesis verso 3 verso 3 Génesis chapter 33 este Sukkot es diferente miren aquí en Tehuacán ha llovido por 15 días seguidos y los hermanos después de Yom Kippur empezaron a hacer la suca grande acá afuera y llovía pero ellos estaban trabajando 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 haciendo la suca las hermanas haciendo los arreglos y ponían unas lonas para cubrirse del agua y seguían trabajando trabajando cerruchando lavando y trabajando trabajando y ahorita en este momento sigue la lluvia pero ellos no pararon de trabajar y nosotros acabamos de parar de trabajar nosotros vamos a seguir trabajando y habrá mucho fruto para esplendor de Yahweh ¡Aleluya! Trabajando trabajando trabajemos siempre juntos sin parar en aquel tiempo suco se acerca y hasta la puerta no, con esas ganas a ver ¡Haksamea! 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 ¿Y luego qué sigue? ¡Haksamea! 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 Bendito es el Rey de Israel vamos por favor a Génesis 3 en el verso 3 eso tú lo encuentras en las Parashot la historia de Joseph después voy a dar un estudio aunque ya está parte en la página sobre por qué es Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David o Dawid 39.3 de Génesis tienen y Dios su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que él hacía Yahweh lo hacía prosperar en su mano a ver todos el 3 ¡Haksamea! ¡Haksamea! a ver en inglés Génesis 39 verse 3 y su maestro vio que Yahweh estaba con él y que Yahweh hizo todas las cosas que hizo para prosperar en su mano ahora gracias a la Baca 2 ya lo he ministrado ya lo he compartido ya lo he compartido que nosotros somos impermeables que nos podemos mojar pero no nos hinchamos como estarían los hermanos después de trabajar algunos se han hinchado un poquito pero porque han comido más pero no por el agua ¿sabes? pongan atención después voy a dar unos temas médicos bien bonitos profundos a ver un ejemplo tú toma un algodón una gasa un trapo una franela eso y lo empapas en lo metes por ejemplo en violeta de genciana ¿la conocen? no sé en sus países o o yodo 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 concentrado un poquito te pintas acá el brazo vas a notar como en tres horas no voy a hacer ninguna grosería estás orinando el color del yodo ¿cómo se absorbe el yodo? ¿y no se absorbe el agua de la lluvia? porque si nos bañamos todos los días que si debe de ser estaríamos hinchados ¿por qué no se absorbe el agua? eso lo vamos a ver ¿te gustaría saber eso? aleluya lo vamos a aprender es que es muy interesante es aprender un poquito más vamos al Salmo 1 verso 4 ciertamente hay gente que no se hincha porque se vayan a cabo ocho días incluyendo gente que se dice mesiánica sabes los niños son hermosos dicen la verdad hay niños que vienen y me dicen Roe Roe pastor mi mamá me baña un día así y un día no me baña un día así y el otro no me baña me baña un día así y el otro no todos los días hay que bañarse todos los días y los que tenemos barba lavarnos la barba dos o tres veces al día dos o tres veces al día ¿se escuchó? ¿se escuchó? aleluya vamos al Salmo 1 verso 4 dice la Tanaj no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento aj the ungodly are not so but are like the chaff which the wind dries away ¿saben? muchas veces lee uno la Tanaj tenemos una riqueza en la Tanaj pero algunos se ha preguntado no contesten ¿qué es el tamo? porque este Salmo lo hemos leído mucho y muchas veces leemos la Torah y la Tanaj pero no nos entra la curiosidad de decir voy a tomar un diccionario español o bien en inglés y ver ¿qué significa tamo? no se trata de apenar a nadie se trata de invitar a todos a que investiguemos más mira a veces yo tengo la Torah acá un diccionario acá otro libro acá otro libro acá no es presumción no es que hay que aprender hay que aprender ahora ¿qué es el tamo? anótelo es la cápsula que envuelve al grano entonces es lo que envuelve al grano este tamo esta cápsula no pesa no tiene un peso suficiente cuando está vacía porque no tiene el grano adentro y entonces no resiste el viento y entonces cualquier viento tira el tamo lo lleva al tamo lo avienta avienta el tamo bueno entonces pongan mucha atención no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento es interesante ¿no? quiere decir que no tiene fruto no tiene nada está vacío entonces transpolémoslo a nuestra vida una persona puede gritar aleluya y venir al Shabbat y tomar pan y vino y danzar pero su vida está vacía y es un hipócrita y se irá al infierno así porque es una hipócrita es como el tamo cualquier adversidad en cualquier tribulación saldrá volando y lo hemos visto en esta congregación y allá también los ruanín los pastores lo han visto las personas que no están cimentadas en la roca son como el tamo vamos por favor a abrir la tanaj please open your bibles to the book of Job Job 21 chapter 21 en el verso 18 verse 18 fíjense como la palabra tamo se vuelve a repetir the word el libro de Job 21 verso 18 21, 18 lo tienen serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino a ver ah verse 18 they are as a stubble before the wind and as a chaff that the storm carries away todos por favor en español amen ahora pueden engañar al roe pero al etero pero sabes una cosa hablemos claro a ver ruanín o roín pastores nosotros sabemos bien quien está firme y quien no claro que lo sabemos ahora no es que le hagamos al loco it is not like we are crazy digamos no me interesa saberlo or like I do not care to know that we know who is well grounded it is the truth sobre todo aquel pastor que tiene los dones de Raja Codis aquel que tiene bautismo de Raja Codis the baptism of the Raja Codis entonces uno se da cuenta quien va a apostatar quien no está firme recuerda lo que son las cuatro especies debe de haber fruto debemos hacer como árboles los sadiquín comparados con árboles como las palmeras aunque estemos en desierto tenemos agua y tenemos que ser humildes sauces de los arroyos vamos por favor a Isaías en el capítulo 17 en el verso 13 Isaías 17 Isaías 17 verso 13 bendito es Yahweh aquí se vuelve a repetir la palabra tamo entonces en la cáscara no, no pesa nada dice Isaías 17 verso 13 los pueblos harán estrépito como del ruido de muchas aguas pero el ojín los reprenderá y huirán lejos serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino todos por favor amen ask en inglés por favor entonces vamos a entender así vamos al verso 1 del salmo 1 salmo 1 verso 1 muy dichoso el varón que no anduvo el consejo de malos que no anduvo en el consejo de malos que estuvo en camino de pecadores que no estaba en la manera de los pecadores ni en la encía de los carnes se ha sentado sino que en la torre de Yahweh está su delicia y en su torre medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento entonces ya entendemos mejor el salmo y cuando leemos los salmos son una delicia ahora con las lecciones que di de cómo se ponen los tefilín primeramente el eterno otros hermanos irán teniendo sus tefilín y entonces cuando uno lee un salmo pero sobre todo el Guajacodish que nos vaya ministrando es otra cosa es otra cosa ahora los tefilín no son para las mujercitas para las mujeres es un mandato para el varón en esta congregación guardamos Torah las mujeres usan mitpahat no usan talit pero la mujer llena del Guajacodish puede sentir la intensidad vamos de lo que es un salmo porque si vive en santidad claro que la vaca 2 le va a hablar vamos al salmo 1 entonces verso 5 por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la quejilá de los adikín a ver el 5 ah ahora el salmo 1 verso 5 sería prácticamente el salmo 5 verso 5 vamos para allá salmo 5 verso 5 los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad ah entonces entendemos claramente que todos los que hacen iniquidad todos los que pecan todos los que mienten todos los que fornican todos los que adulteran etcétera no estarán en la presencia de Yahweh ahora tú estás dentro de esta azúcar grande estarás en la presencia de Yahweh estarás hoy en la presencia de Yahweh estaremos en un futuro en la presencia de Yahshua Mashiach el Yahú dijo vive Yahweh en cuya presencia estoy entonces a ver hay un audio perdón la repetición que le titulé 20 características de un salvo son muchas características de un salvo hay formas de saber si es uno salvo gracias a Yahshua Mashiach a su sangre bendita pero él quiere que seamos Kadoshí él quiere que guardemos la Torah y guardar la Torah es no mentir no fornicar no adulterar no hacer negocios feos no hacer negocios feos eso quiere decir guardar Torah eso quiere decir que es Kadosh vamos por favor al Salmo 111 verso 1 y es igual al Salmo 1 verso 5 no sé si los estoy confundiendo creo que no Salmo 1 verso 5 es igual al Salmo 111 verso 1 exaltaré a Yahweh con todo el corazón en la compañía y que gila de los rectos a ver a ver a ver todos por favor amados ahora en el mundo entero exalta el trigo y la paja pero el abacadosh solamente recibe las oraciones de los Kadoshim la paja será atada en manojos y echada al fuego eso dice Joshua Mashiach piensan que van a burlarse de Yahweh pero no de Yahweh nadie se burla bendito es el vamos por favor al Salmo 149 verso 1 y aquí nos habla de cantar de exaltar en la que gila de los Kadoshim entonces es el Salmo 1 verso 5 pero estamos hablando del Salmo 149 verso 1 cuando lo tengan me dicen cantad a Yahweh cántico nuevo su exaltación sea en la que gila de los santos de los Kadoshim a ver a ver todos Amen ahora dice la Tanakh y algún día cantaremos el cántico del Cordero y el cántico de Moshe y el cántico de Moshe ¿quiénes? ¿quiénes? solamente los Kadoshim porque el Eterno ya habrá purificado totalmente remanente los que no son salvos no llegaran a cantar ni el cántico del Cordero ni el cántico de Moshe bendito es Yahweh vamos por favor al Salmo 1 ahorita muchos se burlan y cantan y se circuncidan físicamente inclusive pero no van a estar allá al menos que se arrepientan que hay que hacer Teshuvah vamos al Salmo 1 verso 6 porque Yahweh conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá Yahweh knows the way of the righteous but the way of the sinners shall perish a ver todos amados aquí en el verso 6 Amen hace un momento pasó una hermana que viene de otro país y también pasó una hermana que viene de otro estado de la República Mexicana y ella me decía y yo no me despego de cada ministración porque no sé nada porque no sé nada y yo le dije a una de ellas estamos igual y yo le dije a una de ellas nos falta mucho por aprender cuando ministro yo si el eterno lo permite todos los salmos vamos a aprender una riqueza como nunca es una riqueza como nunca lo importante es aprenderlos pero que bajen al corazón es decir, llevarlo por obra el salmo 1 verso 6 salmo 1 sería igual al salmo 37 vamos para allá salmo 37 verso 18 es que todos los salmos están entrelazados habla de justos de rectos de malos de perversos salvación de infierno muchos dicen que no hay infierno pero aquí lo dicen muchas veces en los salmos salmo 37 verso 18 lo tienen conoce Yahweh los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre aj a ver todos el 18 El Abacadosh sabe la vida de cada uno de nosotros. Dice Yahshua, Él conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él sabe todo. Bendito es Él. Bendito es Él. En el capítulo 2, y en el verso 19, vamos a 2 Timoteo 2, verso 19. Ahora, algún día voy a hablar sobre lo que es el sello. Un día voy a hablar sobre el sello. Hay varios tipos de sello. Según la bendita Tanaj, recuerda, el diablo va a marcar El Abacadosh sella a sus hijos. Tenemos un sello para hablar de su palabra. Tenemos un sello para profetizar. Tenemos un sello para dar fruto. Tenemos un sello para otras muchas cosas. Tiene que ver los dones del Ruajacodis. Entonces, vayan repasando los audios del Ruajacodis. Y los 144,000 serán sellados. Los 144,000 serán sellados. Ellos serán sellados. Segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello. Conoce el Adón a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Mashiach, Yahshua. A ver, aj. Verso 19. Ahora, está claro que el nombre del Mesías es Yahshua. Entonces, nosotros lo pronunciamos. Bueno, tenemos que dar testimonio de ello. Aquí dice claramente que se aparte del pecado. Todo aquel que invoca el nombre de Yahshua. Se tiene que apartar del pecado. Porque si no, se está condenado doblemente. Se está condenando doblemente. Es algo muy peligroso. La gente piensa. Y al mencionar el nombre correcto. Se salva. Judas sabía el nombre. Judas pronunciaba el nombre. Judas pronunciaba el nombre. ¿Eso qué tiene que ver? Él se ahorcó. Y se partió en dos. Entonces, nosotros tenemos que temblar. Vamos, por favor, al Salmo 9. En el Salmo 9 vamos a encontrar. Voy a leer del verso 3. Voy a leer el verso 3. Al verso 6. Al verso 6. Cuando tengan el Salmo 9, me dicen un homen. Salmo 9. 3. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones. Destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido. Han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Ah, del 3 al 6, por favor. Omey. When my enemies are turned back, they shall fall and perish at their presence. For you have maintained my right and my cause. You sit in the throne of judging right. You have rebuked the heathen. You have destroyed the wicked. You have put out the name of them forever and ever. Oh, you enemy. Destructions are come to a perpetual end. And you that destroyed cities, their memorial is perished with them. Ahora. Now. La gente en el mundo vive en pecado. Bodas gay. Gay marriages. Drugs. Abuso de niños. Child abuse. And people laugh. They do drugs. They get drunk. They speak like madren. All those people will be destroyed. El Eterno guardará a sus hijos. The everlasting father will keep his children. Do you know what? El Eterno guardará. En el verso. En el Salmo 27, verso 5. Psalm 27, verse 5, says. Leímos durante 40 días de Teshuvá. We read it throughout the 40 days of repentance. Que él nos guardará en su suca. That he will keep us in his suca. De suca. De suca. In his suca. Ahora. So. Pay close attention. Ahorita estamos en una suca grande. Right now we are in a great suca. Muy grande. A big suca. Ahora en este momento estamos en una suca. Right now in this moment. We are within the suca. No necesitas ir a la de allá afuera. You do not need to go outside. Sí, ya fuimos. We already went. Pero vamos. Esto es una suca. But this is a suca. Mira la forma. Look how it is. Las palmas. The palm branches. La menorá. The menorá. El nombre del Eterno en primer lugar. The name of the everlasting father in the first place. El Sefer Torah. El Sefer Torah. El libro de la Torah. The book of the Torah. Y se respira santidad. And we breathe holiness. Y al Eterno le plació. And the everlasting father. Bendito es el. Delighted. Blessed be here. Hacer un pozo de Jacob. To do a well of Jacob. Para las naciones acá. For the nations here. Y no es orgullo. It is not pride. Ninguno de los que estamos en esta congregación local. No one of us in this congregation. Local congregation. No tenemos orgullo por él. We are not pride. We do not have pride. Nosotros. We. Nos humillamos ante el rey. We humble ourselves. Y temblamos ante su presencia. And we tremble before his presence. Porque escuchen bien. Listen carefully. A pocos. A muy poca gente. Very few people. Le va a pedir cuentas. Tan grandes. Como a esta congregación. Demands. As this congregation. Si se escuchó. Did you listen. A muy poca gente. To few people. Le va a pedir cuentas. Como a esta congregación. As this congregation. Yo no soy un borracho. I am not a drunk. Soy marido de una sola mujer. I only married one wife. No robo dinero. I do not steal money. No cobro por ministrar. I do not charge for ministering. El Eterno nos dio este lugar. The everlasting father gave us this place. Tenemos ministerios preciosos. Tenemos unos niños hermosos. Tenemos unos niños hermosos. Tenemos unos niños hermosos. Escuchamos Halel. Hay hermanos y hermanas santas. Santos y santas. Hay hermanos y hermanas santas. Es una congregación muy hermosa. Es una congregación muy hermosa. Y está saliendo la Torah al mundo. No somos los únicos. Ni los mejores. Pero el Eterno nos va a demandar mucho. Pero el everlasting father va a demandar mucho. En la Tanakh dice a Yahshua Mashiach. Y a uno le dio diez talentos. A otro cinco. Ten talentos. A otro uno. A otro uno. A otro uno. A otro uno. Y ya sabemos la historia. Y el recibió uno lo escondió. Y Yahshua lo reprendió. Y Yahshua. Y Yahshua. Rebuked him. Y Yahshua. Yahshua. Dijo. Quítenle ese talento. Y dénselo al que tiene más. Ahora. Cada quien sabe los talentos que tiene acá. Cada uno de nosotros. Y sobre todo los dones de Raja Kodesh. Y hay hermanos aquí hoy. Y hermanas aquí hoy. Y hermanas aquí hoy. Que vienen de otras partes de la República. Y de otros países. Y de otros países. Gozo y Paz. Que son. Congregación Gozo y Paz. Congregaciones Gozo y Paz. Gozo y Paz. Gozo y Paz. En España. En Colombia. En Estados Unidos. En Panamá. En Costa Rica. En República Dominicana. En la República Dominicana. Etcétera. 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 Gozo y Paz no salva nadie. Gozo y Paz. pero el eterno le pasó a levantar esta congregación y miren guardemos silencio estamos en una zucca sabes muchos hermanos hacen su zucca fuera de la ciudad allá en Colombia la hacen fuera, aleluya y se van todos al campo aquí estamos fuera a ver guarden silencio bendito es Yahweh no escuchamos claxon diciendo majaderías no se como se diga, ni pleitos de comadres y pleitos de gente mala no escuchamos eso ahorita se oyen cantos de grillos hay gente que le gusta la grilla pero eso es otra cosa y en el día yo me quedé asombrado cuando la orquesta tocó los cantos de los pajaritos creo que cantan mejor los pajaritos bueno, pero la realidad es esta estamos muy bendecidos a ver guardemos silencio otra vez y se respira humedad no se como se diga, se respira fresco el aire está muy fresco yo creo que podemos hacer una oración ahí en silencio yo nada más voy a orar tú lo vas a traducir por favor abacadosh te damos toda rabá por este silencio por este silencio porque nos permitiste tener esta azúcar grande fuera de la ciudad para regocijarnos en tu bendito nombre y exaltarte y aprender de tu Torah sabemos que nos vas a pedir cuentas como a poca gente en el mundo no queremos fallarte no queremos hacer esa locura we do not want to commit that craziness abba father toda rabá por este silencio por este silencio ahora now podemos romper el silencio pero en exaltación al abacador praising the holy father bendito es el rey de israel ahora dejen su taná amados y vamos a ponernos de pie now we are going to stand on our feet bendito es el abacador blessed be the holy father vamos a volver a bajar la pantalla we are going to show the screen si es posible vamos a proyectar una vez más si es posible vamos a proyectar una vez más el canto de Sukkot so you can see the song of Sukkot ahora entendimos bien el salmo uno now we understand so we want those who keep Torah no tenemos nada que ver con gente mala no prendemos la televisión para ver cosa mala para escuchar cosas malas no prendemos el radio para escuchar cosas malas no nos interesa nada de eso nuestra delicia dice el salmo uno está en que meditemos en la bendita Torah en la bendita Torah día día y noche está así está así exaltamos al abacador bendito es Yahweh no hay nadie como el vamos a hacer una pedila así aplaudiendo así aplaudiendo si se puede abacador fuerte abacador toda la va porque tú eres bueno y estamos en esta suca muy grande aquí y allá le damos toda la va por estar en esta fiesta en esta fiesta grande de Sukkot toda la va por haber atraído a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de tan lejos de otros países y a pesar de lluvia y muchas pruebas ellos están acá y a ustedes los esperamos para este Shabbat y gozarnos en los patios primeramente el eterno Yahweh Aleluya Yashram Asiak vive Yashram Asiak vive Yashram Asiak vive Alelu 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 le galera al eterno ahí Alelu Alelu bendito es el abacador no hay nadie como el poderoso de Israel vamos a cantar y después se pondrá la letra Alelu 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 bendito es Yahweh ¡Gosa de Israel! ¡Gosa de Israel! ¡Gosa de Israel! Alelu ¡Gosa de Israel! 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 Como si danzamos, celebramos una fiesta sin edad Con la negra y la nuestra, todos juntos gritaremos ¡Axantea! ¡Axantea! Vendiremos todos siempre que buscan Que un copia un Rocket Vendiremos los Cueños a todo el mundo Y ya, las nubdes boncas, los crueltos de terras QuisCA vivimos todos siempre que buscan Soledad Amar, Semaot, Yahweh, Benjenos ¡Aléettos! ¡Mama! ¡Ambios y danzores! ¡Celebramos una apestación! ¡Vamos! ¡Vamos! El Señor, porque por la rajem del Eterno, del bautismo, el tevila, de su guajacodis, a quien no le plazca, porque Él da, no al que corre ni al que quiere, sino que Él tiene rajem. Entonces todos aquí y allá, por favor levanten sus manos. So please, everyone, raise up your hands. Father, may they not be sick. Raise, Father, their health from their head to the toes. All great diseases, in the name of Yashua, go away right now. Father, Tú eres bueno, y yo sé que Tú me escuchas. No porque yo sea bueno, sino porque Tú eres bueno, sino porque Tú eres bueno, y que Tú rajem es para siempre. Ahora, Abba, yo te pido, en el nombre grande de Yashua Mashiach, dítenle, 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 dítenle a ellos, a ellas, de Tu bendito Rojacodis. Llénalos de Tu bendito Rojacodis. Llénalos aún más de Tu bendito Rojacodis. Llénalos aún más de Tu bendito Rojacodis. Por favor, yo te lo pido. 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 Anirotzebe, Bacashah, Bishengadó, Yashua Mashiach. Yo te lo pido, en el nombre grande de Yashua Mashiach, por favor. I ask you this, in the great name of Yashua Mashiach. Please, Father, one more time, yo sé que Tú me escuchas. That You listen to me. No porque yo sea bueno, sino porque Tú eres bueno. Sino porque Tú eres bueno, y Tú rajem es para siempre. Llénalos de Tu rojacodis. Fill them with Your rojacodis. Abba, he orado con fe. He orado en el nombre grande de Yashua Mashiach. Y por lo tanto, digo que ha sido hecho. Amén. Amén. Aleluya. Bendito es Él. Ahora, vamos a dar gracias al Eterno, antes, aunque realmente ya se puso el sol, antes de entregar el Shabbatón. Y vamos a cantarle tres calelot al Eterno, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Exaltemos a la vaca a Dios, porque Él vive. Aleluya.